Aunque tú me has echado en el abandón Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto empono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu estar vio Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Tiene lágrimas negras Y aunque me cueste morir Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras